Realmente hemos descuidado de una manera, no sé, tonta o brutal nuestro ambiente, y que teniéndolo ahí enfrente como una joya natural, de veras nunca le dimos el valor que tiene. Todos creemos que la obligación es de las autoridades, yo creo que la obligación es de ellos, pero no porque sea obligación de ellos vamos a dejar que el lago muera, si está en nuestras manos poder hacer algo. A nivel de casa, a nivel de cada persona, se puede también evitar que sus aguas negras, sus desechos vayan al lago. Debería de sembrarse en las orillas del lago Turu, y debería de regularse la utilización de barcas que tienen malos escapes, que boten aceite o gasolina en el lago. Es decir, es una actitud primero cultural, cambiar patrones de cultura, especialmente en las relacionadas con la limpieza. Las instituciones podemos hacer mucho, pero también la población tiene una parte muy, muy importante en la protección y en la salvación del lago. Muy importante la educación, hablo de un programa de educación global para toda la gente, y que todos estemos conscientes de que si estamos haciendo alguna actividad, tiene una consecuencia. A las otras autoridades municipales de los 18 municipios restantes de Sololá, también les pediríamos que quienes están en la cuenca directamente del lago de Atitlán, que construyan humedales también artificiales que no tienen un costo demasiado elevado. Todos tenemos que poner un grano de arena, todos tenemos que tener conciencia que si estamos viviendo aquí, queremos tener el lago azul como lo hemos tenido siempre, cada uno tiene la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, o sea que no es cuestión de echar culpas ahorita. Yo creo que lo más importante ahorita es poner acción para resolver problemas y ser positivos. Tiene que comprenderse que el lago es un bien para todos y en ese sentido se deberá de buscar que las autoridades se comprometan en sistemas de drenajes, sistemas de prevención de desastres, que es necesario transformar de una cultura de la destrucción a una cultura de la construcción de un medio ambiente sano. Hermana, soy un pequeño pez, las aguas están contaminadas, se está muriendo la fauna, Ya no queda un limpio riachuelo, están llenos de aceite y basura sin cesar. Se está acabando, se está terminando y es nuestro planeta, se está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar. Joven, este es un llamado para ti, ya no quedan árboles grandes, no hay lugar donde hacer mi nido, Abuelo, se están erosionando los suelos, soy que sale en peligro, sin vuelo ni esperanza de vivir. Abuelo, hay mucho humo en mis ojos, los rayos ultravioleta me queman la piel, La basura inundan las calles, y hay mucho egoísmo en los corazones, Recuérdame vivir con ternura y en paz. Se está acabando, se está terminando y es nuestro hogar. Se está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar. Se está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar. Y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo. Y recuerden siempre que ustedes y nosotros estamos sobreviviendo. Adiós. 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 Adiós.